Bienvenidos al canal de Erika Shady El canal bilingüe English and Spanish And Spanish and English Bienvenido al canal de Erika Shady El canal bilingüe De ingles a español y española a inglés Diez días Ten days Diez días después que salió La pinche canción The effing song Is when I get to react to it Ahora que puedo tener tiempo de reaccionar Es que la semana pasada me pasaron muchos contratiempos Que todavía Todavía estoy en ese proceso Pero ya va mejorando la situación I'm still dealing with The problems that I had last week But it's getting better Vamos a oír al chiquirra No, estos beats están buenos de verdad, man ¡Oh! I couldn't help it. That's what he just said. It's not cold in here. It's hot in here. And it reminded me of Nelly. Me recordó a Nelly, un rapero de Luisiana, que tenía una canción, creo que en los años 2000, sí, en los 2000. It's getting hot in here, so take a... No lamento de la gente que empiezan a panochar. Mejor le sigo en mi pedo y pues me pongo a generar. Y si algo no me parece, a mí no me gusta ladrar. Pese a quien le pese, el barrio siempre va a rifar. De aquí salimos los más truches, los que no hablan por hablar. Los raperos con cachucha y bien tumbados al caminar. Gente marihuana es mucha y eso que tiene de mal, carnal. Soy más mexicano que el nopal. Estoy más salado que la sal. Con todo me porto igual. Al perro muerto le echamos cal. Y si se me... Estoy más salado que la sal. Bueno, no sé. A lo mejor en México estar salado es bueno. Porque en República Dominicana estar salado quiere decir, tienes sal, quiere decir que estás... He said, I'm more salty than the salt. You know, it's like, that's not... In Dominican Republic, being salty means that you have bad luck. And he also said that he's more Mexican than nopal. Es más mexicano que el nopal. Siempre está diciendo él que él es más mexicano que todas esas cosas. Que no se olvida nadie es que es mexicano. Óigame, pero de nuevo, la producción. Esta vaina está buena. Esta música es la que te para, te levanta, te pone a moverte. This music makes you move. Makes you want to get up. You know? And I like it because it's not repetitive. Because, like, that's one thing I don't like about dembow so much. It's nice, it's moving, and you can ha, ha. And you can jump and everything, but it's repetitive. Eso, esta música me gusta a mí porque es rápida. A mí me encanta la música, es rápida. Te pone a moverte, pero no es repetitiva. Que es una cosa que a mí no me gusta mucho del dembow. Que el dembow se repite demasiado. Tala, 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 tala. And like, okay. How much can you move to tala? Like, move on. Like, yeah, I'm dancing, I'm moving, but I want to listen to what you're saying. Me estoy moviendo, me estoy bailando, pero quiero oír lo que está diciendo. Y si nada más está como, tala, pala, jala, 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 jala. Como mucho del dembow. Es como que, okay, ya, muévete, dale. Pero esta. So he doesn't like complain, no le gustan las quejas. Y creo que estoy aprendiendo una palabra nueva porque panocha, si lo que dijo fue panochar, panocha es como le dicen ellos a la parte femenina, al toto. Panocha es como se llaman, mexicanos llaman P-U-S-S-Y. So I think that he says, I don't like, I think he's saying, I don't like people who start complaining. Like, I don't want to listen to you because I don't want to hear people who start complaining. He did say that. But then they start to be in P-U-S-S-Y. I think that's what he means. Lo que creo que quiere decir con panochar es que comienzan como a temorizarse. No quiero oír gente que tiene miedo y que se están quejando. Eso a mí no me interesa. Porque él viene donde la gente, como dice la palabra, y le puso el gorrito así, es de sus hechos. O sea, su palabra es su acción, y su acción es su palabra. Dicen y actúan, no solamente hablan. That's basically what he said. So he doesn't like those people who are scared all the time. Que el Epece el barrio siempre va a rifar. De aquí salimos los más truches, los que no hablan por hablar. Los raperos con cachucha y bien tumbados al caminar. Gente, marihuana es mucha y eso que tiene de mal. Carnal, soy más mexicano que el nopal. Estoy más salado que la sal. Con todo me porto igual. Al perro muerto le echamos cal. Y si se me antojan corto le tumbo el paná. Suena ratatata y todos perreando hasta el suelo. Me gusta que la jaina me diga jálame el pelo. Se excita cuando baila y me dicen que soy su perro. Ella siempre hace la pala si me topo el piñón. Oh, jaina. Esa sí me la sé esa palabra. Y no por los raperos. Esa me la sé por los mexicanos que yo he conocido. Es más, esa me la sé. Sí, cómo no voy a decir que no me la sé por los raperos. Me la sé por JP. Pero mexican-american, yeah. I know I've heard it before too from other mexican. Jaina means girl. La jaina aquí sí, la muchacha, la chica. Solo gusta que la jaina le jale el pelo a él. She had to pull his hair. She had to pull his hair. Si me revuelco con todas las huercas. No me pongo terco aunque me falten muchas tuercas. Un charco a la guama, tengo la boca bien seca. No me buscan por fama, me buscan por ser bien yeca. Soy de San Gasteca, si quieres ven y calate. Le doy en tu madre y eso que ni sé karate. Siempre hay que cantar de esa pico al jaque mate. No soy bebolita, pero le doy con el bate. Con Ron, ya ni se vio la pelota. Me respeta el barrio, me respeta toda la flota. You know, no me creo el number one. Pero cuando fumo mota siempre me pongo a volar. That is true. Estoy de acuerdo con él. Siempre que tiene una canción, bota la pelota. He takes it out of the park, man. He's like, I'm not a baseball player. But when I make this hit, and hit like a hit that you hit something, and hit like a song. O sea, cuando haces un hit, un hit de pelota, pero también un hit de canción. Que la pegaste. Y en la voz, se apega la música, todo se hace viral. Ok, en el idioma de ustedes de hoy en día, se hace viral. En los tiempos de los otros, se decía, la pegó. Eso era cuando se tocaban en la radio y a cada rato. Ahora es en el internet. No se ve bolita, pero le doy con el bate. Con Ron, ya ni se vio la pelota. Me respeta el barrio, me respeta toda la flota. You know, no me creo el number one. Pero cuando fumo mota siempre me pongo a volar. La, 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 la. Así me la paso todo el day. A mí no cualquier puto me cae. Así que no me lenguas y llevese la light. Con Ron, ya ni se vio la pelota. Me respeta el barrio y me respeta toda la flota. You know, no me creo el number one. Pero cuando fumo mota siempre me pongo a volar. He's flying, he's flying. Está volando. Por eso se alejó de él. Y acuérdate que tú andas en una bicicleta nueva, pero sin freno. Pero él anda con su bicicleta. Paseamos por todo el vecindario. The other Sunday, he said, they show the motorcycle now. He said, you know, you have a bike that is brand new, but you got no brake. Meanwhile, mine is sliding through the hood. And if you got to the end of this reaction, give it a thumbs up. Subscribe if you haven't subscribed. What are you waiting for? Support the channel through the Patreon. Dale un like. Suscríbete si no se ha suscrito. Déjame un comentario. Apoya el canal a través del patrocinio. Cuídense. Bye. 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 Gracias por ver el video.